hola hola amigos saluditos saluditos miren ahorita bueno nos encontramos aquí con tefi en playas el pimental estas playas están ubicadas aquí en el departamento de la paz parece que todavía pertenecen a san luis talpa porque aquí cerca está el aeropuerto yo recuerdo que hace un tiempo pues creo que fue el año pasado hace dos años fuimos justamente pero en aquella dirección fuimos a la amate campo fuimos con un amigo de la fundación ritmo guanaco y su familia y pues y con todos los muchachos del canal pues miren esta zona pues hay unos ranchos muy bonitos donde quedarse pero no sé el oleaje me tiene asustado a mí estaba bravo este volado estaba bravo casi nadie se mete bueno creo que lo que conoce en la zona así porque hay gente bañándose miren yo ahorita me encuentro acá porque lucas lucas no nos bueno nos invitó desde hace mucho tiempo a su cumpleaños 50 así que saluditos a ella lucas saluditos a ella su esposa y saluditos a sus primas y primos pues le hemos pasado bastante bien sinceramente y si ayer nos echamos unas cuantas heladas no es pecado o si lo es no sé entonces sí sí nos echamos unas heladitas ahí pero nada fuera de lo normal miren nada fuera de lo normal no miren el oleaje está bravo cuando uno acuerda miren mi conchita y créanme créanme que esta playa es bastante inclinada miren pues en la toma se va a apreciar es bastante inclinada no le va a pegar un susto una ola así me eché el celular yo le cayó a agua salada al celular y me lo eché no pero si así empecé en youtube regándola y regándola bonito con la pata 10 compré un celular no sé si le he platicado de esa historia compré un celular para poder continuar con el contenido no me acuerdo ni cuántos cientos de dólares me costó era de media gama era un un elqui g6 era lo mejorcito que había y pues es en un dineral era como que usted diera casi mil dólares ahora los 400 puede y quizás y pues miren la cepilla estrenó mi china las que me regaló lucas ya está lucas pero le da un poco de pena salir en los vídeos ya lo he intentado pero allá anda ya está la esposa miren pues les decía de que es el celular yo pues cuando inicié con el canal lo compré o sea de mi dinero verdad y pues de lo que yo ganaba en construcción y recuerdo que yo el oleaje estaba llegando como hasta por ahí ve y yo andaba bien a la orilla varios pero lejitos lejitos de la orilla y una ola yo no sé de dónde pero una ola con fuerza salió y me pegó en el tobillo cabal en el tobillo o sea no a las rodillas no al tobillo me pegó y cuando me pegó en el tobillo chispeó no me lo van a creer ustedes pero le cayó una gota de agua al celular y le cayó justamente aquí miren ahí donde se conecta me lo eché de un solo intenté cambiarle eso ya no funcionó ya no agarró carga me lo eché de un solo de un solo nada de preparación ni nada en menos dos o tres semanas quizás pero me lo eché me lo eché si me dolió me dolió porque para mí era mucho dinero me dolió porque ya no podía seguir con mi canal y me dolió es que me dolió un montón quedó el canal tirado durante meses hasta que creo que mi hermano me regaló un G5 verdad no no un G5 un S5 un Galaxy S5 creo que me regaló después de eso uno viejito con ese pude seguir grabando videos de mala calidad de imagen verdad si he sufrido con mi canalito y sumándole que la foto es suerte que tiene y usted niña Geisy Gertrudis de donde ha sacado Gertrudis a mi se me hace que alguien más le eche a Gertrudis no al que le pegaría ni a Geisy que Gertrudis no es que usted no me decía así entonces como Anastasia o como no a mi se me hace raro eso ah si me ha salido una Gertrudis a mi yo no se ven lo tóxica que es ven lo tóxica porque el de repente empezó a decirme así y no bromeábamos así por eso se me hace raro sospechoso va a salir en el video va a salir en el video ah si ya salió dice ya salió de todas maneras ¿qué? ya disfrutando el agua está rica está rica y a todos los hermanos allá del extranjero que vengas a disfrutar y gracias a ustedes que vinieron si si no gracias gracias Lucas oye ya lo felicitamos un montón de besos porque es el cumpleaños ya saben no bueno gracias si gracias gracias si si Lucas y está bonito no se se ve bonito pero tiene muchas sales agua jajajaja si no no mire aquí me da un poco miedito meterme pero ya como que más planos los cerros como el volado pero aquí se ve bien empinado y como es bien empinado yo me pongo a pensar que quizás aquí es un poco peligroso bañarse porque va así si debe ser lo mismo del oleaje verdad en esta zona es peligroso esta bonito si esta bonito si esta bonito de goma un poco un poco jajajaja después de unas cuantas heladitas y y el rato ah si no no yo el onestiado es lo que paso eso si eso es peligroso yo por eso me hice loco con el busquil pero pero una vez al al año no hace daño así es todo con medida jajajaja no hombre el oleaje ha bajado bastante porque creanme daba miedo jajajaja daba miedo eso ya en la mañana llegó hasta por ahí hasta allá hasta allá llegaron en la piscina y con agua lluvia de lluvia así es todo bonito lo que si les voy a contar es de que según nosotros eran las 11 de la noche iban a ser las 2 de la mañana jajajaja las 2 de la mañana cuando nos dijeron esa hora corrimos a acostarnos porque según nosotros no íbamos levantar a ver el amanecer jajajaja no 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 también estábamos cansados estábamos cansados estábamos cansados estábamos cansados estábamos cansados también y lleno y que no fuimos a acostar mucho si ah pero la pasamos bien la pasamos bien gracias por haberme invitado creo que la hemos disfrutado un montón ah si si la hemos pasado bastante bien y nos sentimos la estaba diciendo nunca nunca ay como como comentario ahí miren tengo que decir lo de que la comida estaba bien rica estaba buena estaba buena el chamaco bueno al menos en comparación a las carnes que hemos probado aquí esa carne estaba bien preparada y no estaba dura no estaba blanda estaba blanda estaba blanda estaba blanda y de lo demás que comimos no podemos decir si jajaja 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 no pero si se puede decir si si es permitido aquí si si no hombre a lo que se refiere el Lucas es de que el primo de él trajo una bandeja ahí pero no me lo van a creer traía varios conejos ese es un guiso verdad en el horno al horno unos conejitos al horno trajo oh si estaba rico medio conejo me comí y a cada rato le decían que es blandito, que bueno con los dedos se le quitaba la carne si, la verdad si, el conejo aquí es permitido no hay ningún problema pues miren si, cabal una vez al año yo le digo a la tefi que primero digo pues el próximo año lo pedí por acá también verdad pero fuera de la temporada alta primero dio el próximo año que vengo hacia otro lado que vamos a ir si, yo le digo a la tefi que pues este año íbamos a celebrar mi cumpleaños y el aniversario del canal en una playa con un rancho pero por las cosas que sucedieron yo deshice todo pues si, porque ya no pues entonces, pero ya para el otro año pues le digo a la tefi que si Dios lo permite nos traemos a su familia a mi familia y venimos a disfrutar un lugar así buena idea si, está bravo ah no, y ahí si es que a perros se acaban el retroceso de la ola si tiene fuerza el retroceso de la ola si tiene fuerza es que hay videos y hay imágenes de como diferenciar una zona que es peligrosa de la que no lo es y es el tipo de oleaje allá mire allá es peligroso allá mire el oleaje de llave es diferente el de aquí ya lo va a ver ya lo va a ver es diferente el de acá ya lo va a ver allá mire 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 el revortijo si, es el famoso retroceso que tiene la ola mire mire este no, yo ya dije que yo no tengo mucha suerte con esto no, no hemos hecho ningún empivo no no hoy quizá vamos a hacer esta buena la señal aquí si si no, así dicen que hay que ver que la ola sea así de simétrica pareja venga venga vaya pero hay partes donde el oleaje bien se nota se ve como escalonado, bien raro a los de rescate y pesca hicieron una demostración de como se tiene que huir de ese oleaje peligroso porque como te succiona y por más que vos queras nadar para la orilla es imposible si no sos un buen nadador no lo vas a lograr entonces ellos explican que ellos se dejan llevar y luego nadan hacia un lado y luego nadan hacia la orilla sí porque son pequeñas secciones así bueno el que sabe sabe yo más o menos les digo aquí el oleaje se ve normal en esta zona que alguien nos cuente en los comentarios si tienen alguna historia del mar ajá, un susto pues póngannos ahí en los comentarios si alguna vez les pegó un susto del mar yo les puedo decir una no, susto no sino que eso de las creencias de que el mar de que el mar está vivo ay mi amor no, yo digo un susto de que si se iban a ahogar pues cosas así yo les voy a decir una rapidito mi hijo estaba pequeño andábamos por el majagüal y él le encantaba el mar y el majagüal es más parejo entonces yo siempre me metía con él en la parte de atrás detrás de él, verdad en el mar y él adelante con el agua cerca siempre cerquita y pues ahí nos anduvimos bañando siempre siempre lo tenía cerquita yo a la mano en algún momento yo lo agarré para pues por lo de las olas lo agarré nos estaba llegando a mí me llegaba como a la rodilla a la cintura tal vez pero se vinieron dos olas seguidas no, tres fueron la primera me pegó alrededor de ahí por la rodilla la segunda me pegó en la cintura y cuando yo giré yo había levantado al niño él tenía como siete años no era tan pequeño que se diga pero cuando yo giré vi que venía una tercera ola atrás cuando vi eso y lo grande que era agarré a mi hijo y lo levanté por encima de mi cabeza con mis brazos la ola pasó por encima de mí y me llevó la cachucha a mi hijo no lo sumergió solo a mí pero como el peso de los dos a mí no me movió de ahí la ola ahí donde estaba ahí que ven y la ola cuando retrocedió se llevó mi cachucha la llevaba y mi hijo la agarró por encima de la ola cuando la ola retrocedió pues para afuera y me dicen mi hijo te agarré la cachucha papi pero sí fue un gran susto porque él estaba pequeño pues no se dio cuenta de lo peligroso que fue eso pero gracias a Dios pues solamente queda en una anécdota pero sí es peligroso el mar yo lo respeto mucho si se fijan yo no me meto yo no me meto me da un poco de miedo nosotros vamos a seguir yo no me meto yo no me meto yo no me meto